muy buenas a todos bienvenidos a rabbit fishing bienvenidos a un nuevo vídeo hoy como es jueves vamos con otro tutorial como venimos haciendo ya desde hace como dos años o más de dos y medio creo haciendo vídeos tipo tutorial y hoy voy con uno que no sé por qué no se me había ocurrido antes porque hice uno bueno ya sabréis de qué se trata recogidas en el rock fishing porque lo habéis visto el título pero como decía hice uno ya de spinning hace bastante tiempo creo que más de un año si seguro más de un año os lo dejaré por aquí enlazado y tuvo muchísimo éxito como es obvio que tengáis dudas con este tema hoy vamos a hacerlo con el rock fishing porque es obvio que tengáis dudas pues porque muchas veces compraréis algún símbolo que sabéis que funciona más porque me habéis visto a usarlo a mí o algún otro youtuber o algún compañero vuestro o alguien que os ha dicho que funciona o lo habéis podido ver con vuestros propios ojos que funciona y resulta que se suceden los días sin capturas esto es algo totalmente normal por lo que pasamos todos aunque en los vídeos no lo parezca porque evidentemente ponemos cuando sacamos peces que es lo interesante pero al no capturar peces lo que os puede pasar es que empezamos a frustrarnos y a preguntarnos por qué no funciona lo que estamos haciendo porque no nos funciona el señuelo empezamos a dudar si es que no sabemos cómo recogerlo etcétera 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 es algo totalmente normal que nos surjan estas dudas y por desgracia la gran mayoría de veces lo que está pasando es que no hay veces es así de triste por desgracia al menos en las zonas de españa si sois de otras zonas del mundo de muchos peces pues no tendréis tanto este este problema pero aquí sí sin duda tenemos este problema y es que muchas veces incluso yendo a rock fishing buscando peces muy pequeñitos tenemos días de bolos de no capturar peces y como digo esto hace que surjan muchas dudas así que hoy os voy a explicar un poco los distintos tipos de recogidas que yo hago según el señuelo que estoy utilizando sobre todo esto es lo que más lo marca pero en función de ello también el hijo señuelo muchas veces según en la capa de agua donde están los peces la recogida que yo sé que va a funcionar pues tenemos que adaptar un poco desde el señuelo la recogida que luego hacemos cuánto dejamos profundizarlo etcétera 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 son mil millones de dudas que nos pueden surgir que como digo muchas veces no nos funciona lo que estamos haciendo porque no hay peces pero al menos si os explico un poco cómo lo hago yo y lo que me funciona a mí puede que os quitéis al menos parte de estas dudas y estáis un poco más tranquilos pescando y confiando más en lo que estáis haciendo que muchas veces es algo básico más que lo estáis haciendo bien el hecho de tener fe en lo que estás haciendo así que vamos a empezar bien para hablar de recogidas tenemos que hablar de señuelos y diferenciarlos entre sí yo lo más efectivo que descubierto en los últimos años y que sigue siendo para mí lo más efectivo y polivalente esto no es fácil de combinar es el darting sin lugar a dudas da igual las marcas ya sabéis que yo utilizo mayor craft creo que mayor craft fue una de las primeras marcas que introdujo tantas cabezas plomadas de pesos distintos y tamaños de vinilo sobre todo el tema de las cabezas plomadas y esto hizo que pudiéramos adaptarlo a muchos peces distintos tenéis dos vídeos ya sobre darting también os los dejo enlazados por aquí o en la descripción en donde os explico en profundidad cómo a pescar a darting cómo hacen las recogidas etcétera etcétera así que aquí no me voy a liar mucho pero si vamos a verlo de forma superficial como todas las demás técnicas los señuelos así que lo que hacemos en el darting es básicamente dar tirones con la punta de la caña con cierta potencia y cierta cadencia para que el vinilo vaya haciendo un zigzag bajo el agua a la vez que se mueve de esta forma sube y baja a la vez que va de lado a lado esto es un movimiento súper atractivo para los peces que funciona muy bien no sé muy bien por qué no es que imita muy bien un pez herido si es que imita muy bien a una gamba huyendo una gamba como sabéis la comen prácticamente todos los peces o algún tipo de crustáceo de este estilo estilo gamba y a eso es a lo que yo atribuyo gran parte del éxito del darting sobre todo cuando pescamos a rock fishing y es que imitan muy bien los señores un pequeño camarón que está huyendo que como digo eso se lo come prácticamente cualquier pez o sea que la primera recogida que creo que deberíais aprender y señores a tener en vuestra caja son los de darting para mí como digo lo más efectivo lo utilizo siempre que no sé qué usar vinilo de darting me ha sacado de muchísimos apuros en los últimos dos años que lo llevo utilizando así que recogida bastante sencilla solo tenéis que practicar un poco viendo el señuelo en el en el agua o sea una zona donde tengas el agua más o menos transparente que podáis verlo al menos y practicáis un poquito la potencia con la que tenéis que dar los tirones y la cadencia de esto o sea la rapidez entre tirón y tirón dependiendo del peso de la cabeza plomada y del tipo de señuelo que utilicéis normalmente no va a variar mucho pero sí que hay un poquito de diferencia por ejemplo entre las gambas de macbite que son para darting y los vinilos de microcraft que también son para darting como la hidrodinámica es distinta el señor se mueve de forma distinta no va tan rápido de lado a lado por ejemplo en el caso de la gamba porque tiene esas páginas que lo frenan por lo tanto los tirones en ese caso a igualdad de peso de cabeza plomada e igualdad de tamaño de vinilo en el caso de las gambas tenemos que dar tirones un poquito más potentes y pausados para que el vinilo tenga tiempo de ir de lado a lado básicamente esto es en lo que nos tenemos que fijar que se produzca ese movimiento eso también lo acompañamos evidentemente con la recogida del carrete yo lo que hago desde el momento que doy un tiro no recojo y luego recojo más o menos un tercio de vuelta de manivela o sea si son 360 grados la vuelta que da la manivela del carrete pues más o menos un tercio cada vez o media vuelta cada vez más o menos para que tengáis una idea luego se también depende de la velocidad de vuestro carrete etcétera etcétera y del tamaño de este claro así que lo mejor que podéis hacer es practicarlo delante vuestra que se vea bien el que veáis bien el símbolo y que hace ese movimiento correcto luego lanzar y aplicar lo mismo en acción ya de pesca con el símbolo lejos de vosotros sin que lo veáis con un poquito de práctica se consigue muy fácilmente o sea que primera recogida darting creo que esencial a día de hoy si queréis tener buenos resultados y algo muy polivalente que nos sirve para todo nos sirve para todo tipo de depredadoras dicho esto vamos con otros señuelos por ejemplo señuelos rígidos yo tengo una una recogida más o menos universal que utilizo casi siempre algunos me lo habéis comentado a veces en los comentarios de los vídeos y es que hago una recogida que la hago casi con todos los señuelos y es algo parecido a lo que se llama la recogida tipo twitching que son recogidas con muchos tirones muchos tirones muchos tirones que de manera que el símbolo se mueva de forma muy nerviosa me impactó mucho la primera vez y la única vez que he pescado black bass porque era un poco lo contrario a esto o sea hacer paradas muy largas de esperar mucho a que el pez cogiera el señuelo siempre dependiendo del señuelo que se use no pero en este caso justo lo contrario lo que hago en agua salada cuando pesco a rockfishing lo utilizo con muchísimos señuelos como os digo desde minnows poppers paseantes no tanto porque en eso bueno ya los veremos después pero sí que tiene una recogida más específica pero como digo con tanto con minnows como con poppers también con jigs utilizó este tipo de recogidas con muchos tirones de puntera a la vez que digamos en relación pocas vueltas de manivela o sea que el señuelo no recorra mucha distancia pero esta distancia que recorra sea con muchos tirancitos de manera que sea muy nervioso como si fuera una presa herida o que está huyendo de manera desesperada del depredador esto muchas veces incita al depredador a comerse el señuelo o sea que me funciona bien muchas muchas veces y con multitud de señuelos por lo tanto recogida súper importante para mí si nos centramos en señuelos más específicos pues más o menos es como en el spinning en caso de sobre todo de los poppers y los paseantes solo que en este caso son señuelos más pequeños y tenemos que adaptar un poquito la recogida a ello pero como son señuelos de superficie y vemos cómo se mueven nos es muy fácil adaptarnos en el caso de los poppers pues que vaya haciendo el típico chop 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 pop 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 dependiendo ya del popper por eso se llaman poppers por ese sonido así que como veremos cómo se mueve pues ya nos adaptamos a que se mueva correctamente luego me adapto la velocidad en función de los peces que estoy buscando también picada picada al popper al popper ahora ahora si pescamos con popper normalmente estamos buscando peces muy activos con lo cual la recogida puede que sea algo rápida o digamos intermedia ni muy rápida ni muy lenta en rock fishing yo nunca utilizo recogida realmente muy muy rápidas en los cuales me dejé el brazo ni muchísimo menos por lo tanto lo voy adecuando un poco al pez que estoy buscando si buscar alubinas con popper algo que no suele hacer normalmente pero se puede hacer perfectamente así que recurro a recogidas un poquito más pausadas y si busco peces como el palometón o ser viola así que le doy tirones mucho más nerviosos como os decía recogidas tipo twitching o sea muchos tironcitos para que el símbolo se mueva de forma muy nerviosa sin que sea gran velocidad pero de forma muy nerviosa en cuanto los paseantes ya nos tenemos que adaptar un poco más al tipo de paseante que estamos usando al equipo que estamos usando la velocidad de recogida de nuestro carrete etcétera etcétera o sea el paseante nos pide la recogida que tenemos que hacerle recordad que en los paseantes simplemente se tiene que mover como si hiciera un zig zag encima en la superficie del agua hablando de paseantes de superficie luego veremos los hundidos así que ahí sí que no hay otra tenemos que adaptarnos a el paseante que estamos utilizando sí que es verdad que ciertos paseantes nos permiten más recogidas distintas haciendo los tirones más potentes y pausados a veces conseguimos que el zig zag sea mucho más amplio y pausado también claro pero eso va a depender del tipo de paseante que estemos utilizando a mí me gusta mucho el pugechef 60 por ejemplo es el paseante que más suele utilizar pero también el bus de suga pen son signos muy distintos el pugechef nos permite recogidas como os decía mucho más pausadas con un zig zag mucho más amplio y el suga pen en cambio al ser más finito sí que requiere de recogidas un poquito más nerviosas porque hace un zig zag digamos más cerrado por la forma que tiene por la hidrodinámica también por el reparto de pesos y la densidad claro así que voy usando uno u otro en función de los de los peces que estoy buscando sí que es verdad que el pugechef es muy polivalente y el suga pen en cambio lo utilizo para peces un poquito más rápidos o agresivos como podrían ser ranjovas aunque aquí hay muy pocas las he pescado con el suga pen pero también para palometones y ser violas me ha funcionado muy bien en cambio para lubinas y yo me decanto más para el pugechef como os digo suga pen también se de gente que lo usa para las lubinas y sirve perfectamente con suga pen incluso capturé una vez un mero gitano superficie o sea algo al menos es menor que realmente fuera de lo normal así que con los paseantes resumiendo un poco eso es muy parecido a lo que hacemos en un spinning normal un spinning más pesado sólo adaptándonos a lo que nos pide ese señuelo en concreto si pasamos a los paseantes hundidos ahí sí que para mí es clave la recogida tipo twitching como os decía al principio recogida con muchos toques de puntera muy nerviosa para que el paseante se vaya moviendo muy rápidamente haciendo un zig zag muy nervioso muy rápido esto es lo que me suele funcionar mejor para los paseantes hundidos para rock fishing recogidas más lentas pues normalmente no me funcionan tan bien pero esto siempre lo adaptamos a los peces que estamos buscando al fin y al cabo distintos paseantes hundidos que uso con distintas recogidas son por ejemplo y esto varían tanto por la densidad de estos por ejemplo el spm es un señuelo relativamente ligero siendo un paseante hundido que ese sí lo podemos utilizar un poquito más lento porque no baja tan rápido no hay tanto riesgo de enrocarlo y podemos utilizarlo en zonas de menos profundidad yo lo utilizo muchísimo para las doradas y los sargos en zonas de muy poco fondo y me ha dado muy buenos resultados en contrapartida tenemos el g y g por ejemplo de palms prácticamente la misma medida 48 milímetros el spm son 55 en este caso como de 48 milímetros pero mucho más peso son 6,5 gramos por parte del g y g por los 3,2 del spm o sea que estamos hablando de algo más del doble de peso o sea siendo más pequeñito pesa el doble o sea que en estos casos es un paseante hundido que yo utilizo para lanzar muy muy lejos dejar hundir zonas de más o menos bastante profundidad recomienda estamos hablando de rock fishing o sea que estamos hablando de profundidades de hasta 3 4 o 5 metros como mucho y a partir de ahí empezamos a recogerlo si utilizamos este tipo de paseantes mucho más densos en zonas de poca profundidad va a ser muy fácil que los enroquemos por eso yo no les recomendaría no ser que vayamos a hacer recogidas muy rápidas a veces lo utilizado a este en concreto sí o tipo este que son más pesados los utilizo cuando necesito muchísima distancia pero la recogida va a ser rápida estoy hablando de zonas de poca profundidad es con las únicas condiciones que lo utilizaría si quiero mucha distancia y recogidas más o menos rápidas también si le damos muchos tirones de puntera que es lo que debemos hacer para obtener mayores resultados cuanto más rápidos y potentes sean estos tirones de puntera menos se va a hundir el señuelo de modo que esto nos permite utilizarlo en zonas de menos profundidad pero condicionados a este tipo de recogida o sea que es súper importante cuando vamos a comprar un señuelo tendrá en cuenta eso la densidad que tiene la densidad normalmente no nos lo indican en ningún lado tenemos que calcularlo en función del tamaño del señuelo y del peso que tiene la relación entre ambas cosas nos da o sea sería el volumen en relación al peso nos da la densidad de este si un señuelo es muy pequeño y pesa mucho es muy denso por lo tanto baja muy rápido como es el caso como digo del gg de palms en concreto y cada uno tiene sus ventajas e inconvenientes y es algo muy importante que debemos fijarnos para que luego el señuelo nos sirva para lo que nosotros queremos que por la lucha que por la lucha podría ser un sargo y ahí está bien vamos bajando capas de agua y ahora pasamos a los minos aunque los paseantes hundidos pues no tienen una capa de agua definida pero en el caso de los minos también los utilizo bastante para rockfishing no son mis señuelos favoritos y que es verdad que también spinning y en rockfishing son mis señuelos favoritos porque no me permiten digamos tanta libertad a la hora de moverlo sino que tiene un movimiento más predefinido en función de la hidrodinámica que tienen según el babero densidad volumen etcétera etcétera o sea que no son los que más utilizo pero sí que son muy útiles en ciertas ocasiones y para peces como sargos y obladas peces así que les gustan señuelos bastante nerviosos los minos funcionan realmente muy muy bien y por eso siempre llevo alguno en mi caja utilizo bastante los sugar mino por ejemplo debas de ahí tengo también el mogul mino que me encanta un señuelo súper polivalente además tiene movimiento dart como lo llaman ellos que es también digamos como el darting que va de lado a lado haciendo una especie de zigzag cuando le damos los tirones señuelo que me ha resultado muy efectivo como digo en espáridos como las obladas por ejemplo en estos casos pues también los muevo con muchos tirones de puntera creo que combinando la vibración que ya tiene de por sí el mino con el babero con los tirones de puntera pues conseguimos un movimiento hiper nervioso algo que saca de quicio muchas veces a los peces y gracias a ello conseguimos que piquen peces que a veces cuesta un poco más activarlos a que piquen como os decía antes como me ha pasado con las obladas así que señuelos muy interesantes para utilizar para espáridos normalmente en zonas de no tanta profundidad a no ser que no sé que sean minos muy densos muy pesados para eso tengo el sárvibor de ima por ejemplo el sárvibor 50 que es que creo que pasa 5 gramos es casi como un jig pero con babero ese sí lo utilizo para dejar hundir a bastante profundidad y tener mucha vibración en mucha profundidad cosa que no conseguimos con los jigs por ejemplo que sí que podemos pescar a mucha profundidad pero no tenemos tanta vibración por lo tanto en esos casos nos puede servir este tipo de minos pequeñitos pero muy pesados pero lo normal es más bien encontrar sobre todo en el mercado minos que son bastante ligeros muchas veces incluso minos para trucha no sirven perfectamente he usado muchísimo por ejemplo de rapala countdown el cd1 y el cd3 uno mide creo que son 2.5 centímetros y el otro 3 o 3.5 centímetros señores que no son muy caros y funcionan muy 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 bien minos súper interesantes en estos casos también lo mismo los utilizo con muchos toques de puntera es lo que mejor me funciona mucho mejor que recogidas lineales y más o menos lentas o incluso rápidas pero lineales que veces en el spinning más pesado en spinning convencional no sirve muy bien en el caso de rock fishing a mí personalmente me han dado mucho menos resultado o sea que con los minos también utilizo este tipo de recogidas con bastantes toques de puntera y esto lo utilizo prácticamente para todos los peces además los minos es muy interesante tenerlos en cuenta para pescar en zonas de espuma zonas con corrientes zonas con aguas movidas donde otros señores pues pecarían de ser muy ligeros y por dinámica no agarrarse bien en el agua en los minos tenemos justo lo contrario un señuelo que gracias a su babero se mantiene clavado en el agua y podemos pescar en zonas con mucha corriente aunque la corriente sea lateral nuestro lanzar de forma perpendicular y aunque si nos lo va a arrastrar no va a ser lo mismo que un paseante o un paseante hundido el cual incluso llegaría a salir del agua debido a este efecto de la corriente ya no agarrarse como si lo hacen los minos o sea que señores muy interesantes por eso para pescar robladas porque como sabréis las robladas las pescamos muchas veces en zonas de espumas donde más se suelen confiar y en esos casos el mino o es perfecto para usar en ese tipo de zonas que otros señores no nos permiten si el oleaje ya es de cierta magnitud ahora ahí está otra vez con el mino otra vez con el mino es todo el banco hay todo el banco otra vez bien pasamos ya a los jigs en unos también muy polivalentes y además al ser tan ligeros al ser para rockfishing nos permite muchas veces aprovecharnos de esa entre comillas naturalidad que tienen en comparación a los jigs para para un spinning más pesado y es que la proporción no es la misma cuando hablamos de naturalidad entre los jigs para spinning más pesados y puede ser de 20 30 40 gramos en comparación con los de rockfishing que tienen caídas mucho más naturales mucho más lentas y que como digo podemos utilizar prácticamente como paseantes hundidos pero teniendo más lance o sea que son señores que para mí también debemos tenerlos en la caja con el rockfishing la verdad es que es la técnica que sin duda me gusta tener más variedad de señores porque me pueden contar con muchas situaciones distintas y muchos señores además se pueden utilizar en muchas zonas distintas o digamos en una misma zona podemos utilizar muchos señores distintos desde jigs a señores de superficie o sea que los jigs para mí súper importantes tenemos los de slow tenemos los que son más slim caen un poquito más rápido etcétera etcétera pero lo importante aquí es tener en cuenta la polivalencia que nos dan este tipo de señores ya que son con los que vamos a alcanzar más distancia con diferencia y además podemos utilizarlos en cualquier capa de agua desde la superficie si recogemos más rápido hasta el fondo normalmente yo los utilizo un poco para rascar fondo precisamente utilizándolos sólo con un con un assist hook por ejemplo un anzuelo trasero simple siempre para minimizar las posibilidades de enrocar y en estos casos los lanzo hacia el fondo y la recogida que yo hago siempre es como si se tratara de un paseante o sea también muchos tirones de puntera más o menos con velocidad de recogida del carrete lenta para que el símbolo todo el tiempo se mantenga más o menos por el fondo luego también se puede utilizar a dientes de sierra recogida súper típica y más que conocida en el spinning y se trata básicamente de dar tirones para arriba y dejar un 10 tirón y dejar un 10 recogiendo un poquito una vuelta dos de manivela de carrete y dependerá de la velocidad de este pero en este caso lo que tenemos en un movimiento en forma de dientes de sierra como su nombre indica de esta forma incitamos muchas veces a los peces a picar porque el símbolo en el momento que va para arriba despierta la curiosidad del pez y cuando ve que cae pues el pez yo intuyo que se cree que es básicamente que la presa se ha cansado de correr y está ya moribunda o está ya muy cansada y le va a ser fácil de coger muchas veces vamos a notar la pica del momento que demos el siguiente tirón porque el pez habrá cogido el símbolo mientras estaba cayendo o sea que recogida también muy interesante sería parecida a la que utilizamos para los vinilos de darting sólo que normalmente un poquito más pausada esto ya dependerá un poco de lo que queramos probar en ese momento a veces podemos probar a rascar más fondo por lo tanto las pausas entre tirón y tirón serán más largas para que baje más el símbolo o podemos llevarlo en una forma digamos en diagonal hacia nosotros desde el fondo hacia nosotros con estos dientes de sierra para prospectar todas las capas de agua ya que muchas veces pues nos podemos encontrar peces que estén a media agua como son las dobladas que muchas veces se mantienen estas capas de agua o incluso los argos que también es muy típico encontrarlos a medias aguas o a veces casi en superficie todo dependerá un poco del tipo de zona donde estemos pescando las condiciones del mar eso ya tenemos que ir probando pero sí que es verdad que peces como os digo como los espáridos cuando hay oleaje muchas veces se mantienen a medias aguas así que los jigs también son una buena opción y aunque ya he hablado de ellos pero me centra solo en los de art y voy a acabar hablando de los vinilos que seguramente son los símbolos más utilizados en rock fishing y también de los más polivalentes ya que con la misma cabeza plomada muchas veces podemos cambiar solo el cuerpo del vinilo y conseguir acciones totalmente distintas ya sea desde el arte podemos utilizar la misma cabeza de arte para poner ahí en saltar ahí en el anzuelo un vinilo tipo shot tipo piki los que tienen la cola tipo padel para que vaya vibrando y eso nos permite muchas acciones distintas personalmente me gusta más utilizarlos por el fondo porque es donde normalmente más resultados obtenemos es más fácil y normal encontrar peces más pegados al fondo que más arriba pero son otro tipo de señores muy polivalentes también para distintos tipos de depredadores podemos utilizarlos en las zonas de playa podemos utilizarlos en zonas de roca podemos utilizarlos dentro de las espumas buscando esos espáridos que ya hemos comentado como sargos y obladas o sea que son señores súper polivalentes en este caso con la recogida podemos jugar totalmente con nuestra imaginación e ir probando en el caso de los tipos shot personalmente los uso como os decía rascando fondo utilizándolos cerca del fondo dando pequeños golpes de puntera esperando que bajen notando el fondo dando más tirones de puntera sí que es verdad que vamos a enrocar señuelos de esta forma si el fondo es de roca donde suele ser además más productivo pescar rockfishing de ahí viene su nombre también rockfishing pescada en roca así que vamos a perder alguno pero son señuelos que por suerte suelen ser los de los más baratos y además a medida que ganamos experiencia vamos a notar como perdemos menos señuelos ya que el momento que notamos el fondo rápidamente vamos a dar un tirón de ahí la importancia también de tener cañas específicas para esta técnica porque suelen ser mucho más sensibles que una caña que sea de spinning ligero hasta 10 gramos aunque también hay cañas de rockfishing hasta 10 gramos una caña específica de rockfishing siempre va a ser o debería ser mucho más sensible que a una caña de spinning aunque también sea con una potencia de hasta 10 gramos de este modo podemos notar mucho más el fondo podemos notar picadas también más útiles y clavarlas más rápidamente antes de que lleguen a escupir por ejemplo el vinilo en caso de que estuvieramos pescando con uno de estos señuelos por lo tanto en resumen con los vinilos para mi gusto para lo que los utilizo es para pescar más pegado al fondo también es verdad que personalmente me gusta mucho más pescar con señuelos rígidos que con vinilos esto es una manía personal no porque sea más efectivo sino porque me gusta más me gusta más darles acción a los señuelos y me gusta más también la sensación de engañar el pez con algo que es aún menos natural que un vinilo como es un señuelo rígido que normalmente es un poquito más complicado que se parezca a una presa natural por lo tanto por eso me gusta más empecé pescando rockfishing puramente con el rapala countdown que os comentaba al principio cuando yo empecé con el rockfishing fue cuando hubo el boom en España o incluso antes porque ni siquiera se llamaba rockfishing cuando yo empecé entre 2010 y 2011 pues evidentemente no había nada para rockfishing en España ninguna tienda tenía nada para rockfishing y encontrarlo fuera tampoco era nada fácil como mucho encontraba señuelos para trucha como en el caso de rapala countdown no es para rockfishing es un señuelo para trucha pero lo adaptamos a la pesca en agua salada para para pescar rockfishing y funciona realmente muy bien o sea que empecé pescando básicamente con eso con muy pocos señuelos también el blues code 45 señuelos míticos y que algunos de ellos ni siquiera se fabrican el megapen hotaru también o sea muchos señuelos que podéis ver en los vídeos que tengo sobre sobre mis señuelos de rockfishing que algunos aunque son muy antiguos los sigo utilizando no llevo siempre todos en la caja porque esto también me lo comentáis a veces de por qué no llevo x señuelo en la caja o tal señuelo en la caja es que no llevo siempre todo sino que voy intercambiando voy probando evidentemente no puedo llevar un cajón enorme para pescar rockfishing porque es absurdo sino que siempre voy probando así que como digo podéis ver más vídeos sobre sobre el tema si os interesa no lo puedo dejar por aquí enlazado sobre mis señuelos de rockfishing etcétera etcétera tenéis mucho contenido en este mismo canal si tenéis dudas dejármelas en los comentarios si tenéis algo que aportar también dejarlo en los comentarios agradeceré mucho leerlo y seguro que muchos de vosotros también queréis leer las opiniones de los demás para seguir aprendiendo como siempre que es lo que intentamos en este canal y más con este tipo de vídeos así que nada más por hoy espero que os haya parecido interesante espero que si ha sido así acordaros de darle a me gusta muy importante para que el canal siga creciendo para que hagamos más vídeos de este estilo compartirlo también en vuestras redes que eso también nos ayuda mucho y suscribiros al canal para no perder los próximos vídeos y yo sin más me despido hasta la próxima ¡Gracias por ver el video!